Yo siempre me he preguntado ya que sabrán los grillos y los gusanos Dicen que es un super alimento, que esto es lo más sanísimo del mundo Pero yo que quiera que te diga, a mi no me llaman El alimento del futuro, bueno alimento del futuro para ti Porque yo no me veo aquí a mi abuela comiéndose un grillo Que quiera que te diga, en vez de una pechuga de pollo El 60% del grillo es proteína y el del pollo el 22% Vamos, que los gym bros ahora se van a matar de grillo me estaba diciendo ¿Por qué no se toman grillos los gym bros? Por algo será, ¿no? Primero tenemos aquí los gusanillos Mira, mira los gusanitos Y tienen hasta las patitas Voy a probar uno Como cruje En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿No lo has sabido? Ana Pero mira, he tomado el puñado este así de una Que esto se come a puñado como si fuese en pipa, digo yo Que duro en uno y te puede morir, vamos A ver Es que lo mejor no pensar que... A ver, no sabe a nada Cruje demasiado Y es que claro, es que al ver que es un bicho El problema es pensar que te estás comiendo un gusano Eh, no pensarlo Ahora los grillos, que los grillos son más grandes Qué asco Hostia, ¿esto qué es? Qué asco Lo enseño por aquí para que lo veáis Se me está subiendo A ver, vamos a probarlo Este tiene sabor Un sabor Me sabe, me sabe diferente Me está entrando mucho asco Eh Un puñadito Madre mía, yo que soy valiente también El macho Te digo, eh Por favor Me está entrando Que lo mismo esto Tú te lo haces con un buen aliño Una buena especie Y esta está bueno Pero así es natural Yo que te diga Pero esto no me gusta a mí Esto es que te diga Pero para los asiáticos Y a quien le guste No sé si es el alimento del futuro Si es el alimento del futuro Habrá que comérselo Pero vamos De momento me quedo con mi pollito, hijo O un tofu o algo Yo no sé Pero esto